Las utilidades son un derecho que tienen los trabajadores que cada año se debe llevar a cabo el reparto de estas. Obviamente que en su principio y en su esencia significa que se debe distribuir la riqueza de manera equitativa y va encaminada a fomentar la productividad y el compromiso de los trabajadores con sus empresas para que éstas sean más productivas y puedan generar mayor riqueza y puedan a su vez ser partícipes de esa riqueza que se genera. Todos los trabajadores tienen el derecho al reparto de utilidades siempre que hayan elaborado por lo menos 60 días en el año fiscal del que se trate. En este caso tenemos el ejercicio fiscal del año 2013 que es el que estamos ya dentro de los tiempos para que empiecen a ejercerse los pagos correspondientes. El que no haya elaborado 60 días completos durante ese ejercicio, ese no va a tener derecho a recibir ese reparto de utilidades. Todas las empresas, independiente del esquema de contratación en el cual estén sujetos sus trabajadores, a excepción de las empresas de nueva creación hasta por un año, estas empresas no están obligadas a llevar a cabo el reparto de utilidades. Además debe decirse que todos los patrones que no cumplan con esta disposición o no guarden el comportamiento adecuado respecto a las declaraciones que se tienen que hacer ante el SAT, la Secretaría de Hacienda. Bueno, la ley en su artículo 994 y de la fracción segunda impone sanciones de 255 mil salarios mínimos de multa al patrón que no cumpla con esa obligación. Principalmente existe el ejercicio de conciliar esta situación ante un conflicto. El trabajador puede acudir a esta dependencia a reclamar que no fue beneficiado con este derecho y el procedimiento es el de siempre citar a las empresas para que podamos discutir y aclarar en base a esas, valga las rondancias, declaraciones que hicieron ante una autoridad distinta a esta. Pero que bien podemos citarlos para que nos exhiban la carátula correspondiente a la declaración que se ha hecho. Si esto no satisface las pretensiones del trabajador, él ejerce pues un derecho que tiene de objetar esa información, acudir ante la Secretaría de Hacienda para que esta a su vez imponga pues, digamos así, una auditoría o una revisión de esos números que la empresa ha presentado a fin de que el trabajador obtenga esa respuesta. Esa información va a derivar de una Secretaría distinta a la del trabajo, puesto que la información la recaba Hacienda, no la Secretaría del Trabajo. Gracias. 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 Gracias.